Muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos acá en el IDAES, en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. Muy contentas y contentos de recibir hoy a Karina Batiani. Karina Batiani es doctora en Sociología por una universidad que no voy a saber pronunciar, pero que queda en Francia. Karina Batiani es profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Uruguay, de grado 5, es el grado académico más alto de las profesoras en Uruguay. Es también directora ejecutiva de CLACSO, que era un cargo que se llamaba Secretaría Ejecutiva y pasó a ser dirección ejecutiva hace un año y poco más. Y es integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Internacional de Ciencias, International Science Council, no instituto, sino consejo. Así se presenta a ella y me parece súper interesante que en su presentación ella ya habla de su inserción académica a nivel nacional en su país Uruguay, regional en CLACSO e internacional y en todos con cargos muy altos en cada una de estas esferas, porque tiene realmente un recorrido, una trayectoria muy importante, Karina, desde que comenzó su carrera académica como socióloga. Y bueno, algo de eso vamos a recorrer hoy en esta conversación. Estamos muy felices, Karina, de recibirte. Además de todo el recorrido, la trayectoria que tiene Karina, somos muy buenas colegas, amigas diría y un poco cómplices también, por qué no, en esta carrera de haber trabajado, impulsado los cuidados en América Latina desde los inicios de esta agenda académica en la región. Así que nos alegra mucho que hoy tengas esta responsabilidad académica a nivel regional e internacional y muchísimo que te hayas hecho un rato para acompañarnos hoy en este espacio que está organizado por la Maestría de Estudios de Género y Feminismo de la Escuela de IDAES y el Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Género y Feminismo también de la Escuela de IDAES. Agradecemos muchísimo la presencia de nuestro decano Ariel Wilkis, que nos acompaña, de Mariana Álvarez Brós, nuestra secretaria académica de posgrado y de todas alumnas, exalumnas, alumnos, exalumnos, becarios, tesistas, amigos, amigas que están hoy compartiendo este espacio con nosotras. Bueno, así que vamos a plantear, planteemos esta invitación a Karina como una conversación, como un diálogo, como una entrevista, tenemos algunos temas para ir conversando y lo hicimos un poquito para poder aprovechar como el recorrido que tiene Karina desde diferentes ángulos y no quedarnos solamente con un tema. Pero vamos a empezar por el tema que es el tema del corazón de la investigación de Karina, entonces vamos a empezar hablando de cuidados y me parece importante que nos cuentes porque realmente ha sido muy pionera en estos estudios, tu tesis y yo entiendo bien es del año 2004 y ya trabajabas estos temas de cuidados. Entonces te quiero preguntar cómo fue que comenzaste en los estudios de cuidado, cómo fue el desarrollo en Uruguay de esta agenda en el grupo de estudios donde vos participabas y después vamos un poquito llegando al presente para que compartas con nosotros cuáles crees que son hoy los avances que tiene esta agenda en América Latina y los desafíos que vos ves. Bueno, gracias. Para mí es un gusto estar acá y además Eleonor me prometió que esto era una conversación y que nos íbamos a divertir con todas ustedes, con todos ustedes, así que una maravilla. Y Ariel, gracias por estar acá y por recibirnos en tu casa académica aquí en Elidades y bueno, y a Eleonor por la invitación. Como ella dijo, somos, le faltó una palabra, viejas cómplices. No por edad, sino porque hace muchos años que venimos, bueno, compartiendo la cuestión académica primero y después la vida, la amistad y las charlas en torno a todos estos temas. A ver, ¿cómo llego yo a la temática de cuidados? Yo trabajé con una que sí es pionera, yo no soy pionera, que es Rosario Aguirre, una referencia en Uruguay en materia de los estudios de género para que la ubiquen generacionalmente de la misma generación que Elizabeth Chelin, digo, para que nombrarles una referencia, por supuesto, también una pionera aquí en el caso de Argentina en los estudios de género. Y trabajábamos, en realidad me incorporo a trabajar con ella con una preocupación que por el momento, y estamos hablando del año 90 y pico, estaba lejos de los cuidados, pero era la articulación trabajo-familia. Claro, mirado con el diario de hoy uno dice, pero obvio, si trabajas articulación trabajo-familia, ¿cómo no vas a trabajar cuidados? En ese momento, como tal, el concepto de cuidados no existía. A ver, si uno miraba la literatura ya no latinoamericana, sino la literatura más de Europa o de Estados Unidos, empezaba a tematizarse el tema, pero no estaba presente como lo vemos hoy y la cuestión del cuidado como concepto sociológico de las ciencias sociales francamente no existía. Empezamos trabajando en torno a esa relación trabajo-familia por algo muy claro y era, bueno, las dificultades que tenían las mujeres, que teníamos las mujeres para incorporarnos, por ejemplo, al mercado de trabajo con toda la cuestión de la vida familiar y todo lo que eso traía, que hoy llamaríamos la cuestión doméstica y de cuidados. Evidentemente, cuando avanzamos en el conocimiento de esa relación problemática, como le llamábamos, entre trabajo y familia, particularmente para las mujeres, les doy un dato anecdótico, parece, es del siglo pasado, no es que parece del siglo pasado, es del siglo pasado, nuestro grupo en ese momento, no porque fuera nuestra voluntad, sino porque fue lo único que se nos permitió, y estoy hablando del año 93, se llamaba Sociología de la Mujer y la Familia. Primero, porque Sociología de Género no nos dejaban, para decirlo con mucha claridad. Segundo, porque dijimos, bueno, entonces hablemos de Sociología en el campo de estudios de la mujer, y cuando el Consejo de la Facultad lo vota, dice, pero mujer sin familia no existe, mujer y familia van de la mano, por lo tanto, si vamos a crear un grupo, se tiene que llamar de la mujer, en singular, y de la familia, en singular, una familia, una mujer. Cosa que hoy, 30 años después, bueno, no precisa que yo les diga cuáles son los cuestionamientos, creo que todos y todas lo sabemos. Creamos ese grupo, lo creó Rosario, yo era una recién llegada al tema, una egresada de Sociología, con intereses por la cuestión de género, simplemente, y empezamos a trabajar, fue la época que tú también estuviste seguramente en contacto, de los primeros proyectos grandes de género en América Latina, por ejemplo, el proyecto de la Flaxo, sobre mujeres en cifras, es muy divertido cuando uno mira para atrás, que era empezar a mostrar las distintas dimensiones de la desigualdad, bueno, en las mujeres latinoamericanas, época de recuperación democrática, ya hace algunos años, pero estábamos en plenos procesos todavía de transición democrática, y bueno, nos centramos en esa cuestión del campo del trabajo, en hacer visibles las desigualdades en el campo del trabajo, y cómo eso interactuaba con el campo de los estudios de familias, que también era una tradición sociológica muy fuerte en esa época. A partir de allí, evidentemente, se impone la cuestión, me remonto a cómo la nombrábamos en esa época, de lo doméstico, de lo reproductivo, y empezamos a indagar cada vez más en torno a eso, avanzando en el tiempo, porque si no nos vamos a quedar hasta medianoche, llegamos a la época de los estudios del tiempo, estudios del tiempo que son fuertemente impulsados en nuestra región, por supuesto, por algunas académicas, pero también por organismos internacionales que tenían intención de conocer las desigualdades en el uso del tiempo, entendiendo que por allí pasaba una dimensión de la desigualdad. Y con Rosario hacemos la primera encuesta de uso del tiempo en Uruguay, y no debo decir en Uruguay, en Montevideo, y su área metropolitana, no porque no nos interesara el Uruguay, porque no nos daba la plata, lo hicimos con fondos de la UDELAR, que es nuestra universidad pública en el Uruguay, y bueno, los fondos que teníamos nos daba para encuestar Montevideo del área metropolitana. De hecho, aquí también la primera encuesta fue en la ciudad de Buenos Aires, y creo que más o menos en el 2005, ustedes ya la habían hecho antes, porque el libro de ustedes es de 2003, ¿cierto? Exacto, y con esa encuesta, además que buena parte del material empírico de mi tesis es esa encuesta, y eso fue en el entorno del, sí, 2002, 2003. Allí, bueno, en paralelo a ese abordaje empírico está el abordaje teórico, donde nosotros empezamos a cuestionar, en Uruguay, pero junto a toda una corriente internacional y con, digamos, referentes latinoamericanas muy fuertes, la noción del trabajo. Bueno, ¿cómo es esto de que el trabajo es solo, permítanme simplificar, porque esto es una conversación, que el trabajo es solo el empleo, o el trabajo es solo aquello que provee un salario o alguna cuestión similar al salario, ¿verdad? Hay varias disquisiciones ahí, pero no voy a entrar en eso. Y comenzar a mostrar que todo lo que ocurría a puertas adentro, como diría María Ángeles Durán, otra vieja cómplice, y ella sí vieja de edad también, como diría María Ángeles Durán, bueno, todo eso que ocurría a puertas adentro, en definitiva, también era un trabajo no remunerado, pero trabajo al fin. Y las encuestas de uso del tiempo nos lo mostraron con una claridad, en términos de los componentes, porque indagamos sobre eso, del trabajo no remunerado, que aparecían varios, y uno era el cuidado, otro las actividades domésticas, y podríamos seguir listando. Y allí fue que el cuidado, yo siempre digo, no es que yo llegué al cuidado, el cuidado se me impuso, se me impuso como objeto de investigación por sus particularidades, por sus especificidades, que lo diferenciaban completamente, incluso de otras cosas domésticas, como pueden ser las tareas domésticas, cocinar, barrer, limpiar, etc. Y ahí empezamos a desarrollar una agenda propia de investigación en materia de cuidados. Pero el origen, en realidad, fue la preocupación por esos dos mundos que siempre nos resultaron, por lo menos a las mujeres que nos dedicamos a vivir y a investigar en esa época, como un nudo crítico para avanzar en caminos de igualdad, que era la cuestión del trabajo y la familia. Y cómo era posible que no se viera desde, por ejemplo, el mundo del trabajo remunerado, diríamos hoy, estas dificultades, estas dificultades en distintos ámbitos, cómo no lo veían los sindicatos, cómo no lo veían la política pública en la formulación de sus políticas, que no era lo mismo ser un varón trabajador que ser una mujer trabajadora. Y que no era lo mismo, básicamente, por el sistema de género que operaba y por la división sexual del trabajo. Y porque había un elemento que tenemos todavía las mujeres sobre nuestra espalda, que tiene que ver con toda esta cuestión doméstica y del cuidado, que marcaba la diferencia y que establecía, por ejemplo, uno de los nudos centrales para que las mujeres no pudieran desarrollarse en condiciones de igualdad con los varones en ese mundo del trabajo. Que hay que pensarlo también en términos de lo que eso generaba. Yo pertenezco a la comunidad sociológica, bueno, había muchas comunidades, pero mi comunidad de origen es la sociológica y el rechazo que eso generaba. ¿Por qué? Por las grandes discusiones que había a nivel teórico, por ejemplo, de las feministas, de las ciencias sociales, con los autores clásicos de la sociología del trabajo. Decían, todo muy lindo, pero eso trabajo no es. El trabajo es otra cosa. Es lo que produce los bienes necesarios para todas las definiciones y un desconocimiento total. Y allí yo tuve la buena suerte de estudiar en Francia el doctorado, no por algo excéntrico, sino simplemente porque en Uruguay no había doctorados en sociología ni en ciencias sociales en esa época. Hoy los hay, por suerte. Entonces, querías avanzar en tu trayectoria formativa, te tenías que ir. Bueno, termina en Francia, pero no por casualidad, sino porque allí está uno de los grupos que para mí abordó este tema, bueno, de la manera que yo creía más correcta, que es el grupo de estudios sobre la división social y sexual del trabajo, hoy grupo de estudios de género, donde seguramente ustedes han leído textos, estaban, bueno, están todavía jubiladas, pero colaborando, Elena Irata, Daniel Kergoat, que eran referentes para mí, académicas, que me deslumbraban y dije, bueno, para allá vamos. Tenía la suerte de hablar francés, porque si no hubiera sido imposible. Y bueno, allí se daba una discusión muy fuerte entre esas feministas, sobre todo las francesas, con los autores clásicos de la sociología. Y no se imaginen que era con autores clásicos, como pueden ser todos los autores del bienestar, o los autores de la sociología del trabajo. Y con el propio Bourdieu, de allí sale, por ejemplo, la dominación, la discusión que las feministas hacen, me fui a cualquier lado. No, pero está buenísimo. Te seguimos, vamos con vos. Las feministas hacen del libro La dominación masculina, que la deben haber leído, ¿verdad? Y las feministas francesas escandalizadas, diciendo, bueno, pero ¿y dónde están todos los aportes del feminismo en esto que Bourdieu consolida como una propuesta de dominación masculina? Y también la discusión de las feministas francesas, académicas, con los autores de la sociología del trabajo y los autores del bienestar. Y a mí eso realmente me deslumbró y me fascinó. Y bueno, de regreso ya en Uruguay y con estas otras investigaciones que habíamos hecho con Rosario, el cuidado se me impuso como objeto desde esa época hasta ahora. Ahora, bueno, también hago otras cosas, pero mantengo un equipo, tenemos un equipo en Uruguay de investigación en sociología de género, logramos cambiar, bien, de la mujer y la familia a la sociología de género, que básicamente se dedica a investigar este tema. Desde hace muchos años y donde hemos trabajado a nivel regional, bueno, con muchas colegas, entre otras, y de manera destacada con Eleonor. Creo que esa es un poco la trayectoria que nos lleva a la cuestión del cuidado. Alentadas además por un proceso particular que se dio en Uruguay, que no quiere decir que no exista en otros países, pero que quizás en Uruguay se articula de una manera, no sé qué palabra usar, pero se articula de una manera particular, digámoslo así para no adjetivarlo, que es la relación que hay entre la academia, el ámbito de las organizaciones sociales, particularmente del movimiento de mujeres o del movimiento feminista, entre otras cosas, porque muchas veces somos las mismas. Hoy estoy con el sombrero de la academia, mañana estoy como militante feminista y hay un diálogo permanente, y también con el ámbito de la política pública, y particularmente durante el ciclo de 15 años de gobierno progresista en Uruguay, y de ya más de, ya perdí la cuenta, casi 40 creo, de gobierno progresista en Montevideo, en la capital de Uruguay. Y allí, bueno, en esas articulaciones, se empieza a construir lo que hoy se conoce como el sistema de cuidados en el Uruguay, sistema que se ha tomado un poco como referencia en América Latina, debo decirles que ahora lo están desmantelando, pero que en su momento cumplió un poquito ese papel, y nosotros tratamos de guardar nuestro, bueno, primero nuestro lugar de producción de conocimiento, pero de algo que siempre nos planteamos, o sea, a mí siempre me interesó trabajar en la producción de conocimiento que fuera útil. Útil para dos cosas, para los movimientos, particularmente en mi caso para el movimiento feminista, pero también para la política pública, porque creo que las políticas públicas son herramientas de transformación, bueno, en algunos casos de transformación social progresista, y en otros de transformación regresiva de la sociedad, pero son el principal instrumento que tenemos para eso. Entonces, bueno, trabajamos codo a codo en las definiciones, en la construcción, y era un periodo fantástico, primero porque no se sabía nada de los cuidados, o sea, no es que no se sabía nada, pero todo estaba en construcción, sigue en construcción el concepto de cuidados, debe ser de los conceptos más debatidos, hoy a nivel de la teoría social, en términos generales. Segundo, porque cada cuestión nos obligaba a profundizar aún más en el conocimiento, en un campo de estudio relativamente novedoso, a inicio de los 2000, 2005, más o menos, y donde rápidamente habíamos podido ver que por allí había algunas claves de transformación importantes, por ejemplo, claves de transformación en materia de género, que si no abordábamos ese tema, se podían impulsar otra serie de políticas, pero seguramente no íbamos a dar con el nudo central o en el nudo crítico de las desigualdades de género, bueno, en Uruguay en ese caso, pero en realidad esto se hace, se extiende a todos los países, creo yo. Y esos desafíos permanecen, porque, bueno, hoy por suerte son 18 países en América Latina y el Caribe, que están, por supuesto, dentro de ellos Argentina, y con un papel importante en la discusión y en el avance en materia de políticas, pero tenemos 18, 18 o 19, ya no me acuerdo, países de América Latina y el Caribe que tienen este tema como una prioridad. Eso, créanme, para las que somos un poco más veteranas, como acá mi amiga y yo, era impensable. Tanto era impensable, hoy estoy para las anécdotas, que cuando yo regreso a hacer mi tesis, que se llamaba, ¿qué título? Mirándolo hoy uno dice, ¿qué título horrible, verdad? Cuidado y trabajo, un desafío exclusivamente femenino entre signos de pregunta, ¿verdad? Y la presento, como nos corresponde a los que tenemos un cargo en la universidad pública, a la comunidad académica uruguaya, y un destacadísimo, no lo voy a nombrar, sociólogo uruguayo de la sociología del trabajo, escucha, hace preguntas, y sobre el final, se me acerca y me dice, es una maravilla lo que tú acabas de presentar, o sea, desde el punto de vista, ¿qué me iba a decir? Si me lo habían aprobado, no me podía decir que era una porquería, ¿verdad? Es una maravilla, dice, ¿y qué capacidad? Y no sé qué, pero lástima, que te estás dedicando a un tema tan chiquito, tú tendrías que trabajar en los problemas estructurales de la sociología y por tanto de la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, ese mismo colega, 20 años después, tuvo que decir, realmente hoy el tema está, llegó en su nivel de desarrollo, por lo menos a nivel de preocupación de política pública, y como decía, hay 19 países que lo tienen, no colateralmente, yo creo que en la discusión lo tienen en un lugar central, después si avanzan o no, esa es otra discusión, y eso son partes de los desafíos actuales, porque hoy tenemos desafíos en materia de cuidados, uno de conocimiento, porque seguimos con un concepto, hay que mirar siempre las cosas en perspectiva, y particularmente en el campo de la teoría social, con un concepto que es muy nuevo y que es muy de frontera, que interpela distintas disciplinas, que interpela distintos conocimientos, y siempre decimos, creo que lo compartimos en eso con Eleonor, que el cuidado es un concepto en construcción, lo empezamos a decir hace 10, 15 años, sigue en construcción, porque son muchas las facetas que todavía no conocemos, o que todavía, en fin, falta avanzar, es un concepto en construcción, y es un concepto que interpela agendas, interpela agendas en materia de política pública, porque, ¿dónde ubicamos al cuidado? ¿Es una política educativa? ¿Es una política de salud? ¿Es una política de igualdad? ¿Es una política propia de los ministerios, de la mujer, etcétera? Bueno, en realidad, la respuesta es sí a todo, es eso, y mucho más una política del Ministerio de Economía, también, de trabajo, también, y podríamos seguir agregando, ¿verdad? Es como un concepto que, desde mi punto de vista, logró articular, tanto en el campo del conocimiento, como en el campo de la política pública, agendas y debates que antes estaban dispersos, o que estaban demasiado sectorializados. Entonces, es un concepto en construcción, va a seguirlo siendo, creo yo, por un buen tiempo, es un concepto que nos desafía, nos desafía a pensar desde distintas disciplinas, porque nos hemos peleado hasta el cansancio, bien, en una buena, como se dice, por ejemplo, con las economistas, que rápidamente se lo apropiaron y hablan de economía del cuidado, yo siempre levanto la mano y digo, ¿cómo economía del cuidado? Ustedes llegaron más tarde, antes vino la sociología, la antropología, bueno, en fin, distintas disciplinas, la ética, distintos debates y después recién la economía y ahora todo el mundo habla de economía del cuidado, bueno, yo siempre hablé de sociedad del cuidado, ¿sí? O sea, de mirarlo desde una cuestión más de funcionamiento del sistema social, pero en definitiva, eso de pelearse con las otras para hacerlo más divertido, pero muestra que es un concepto que toca distintas fronteras del conocimiento. desafíos en materia de avance de políticas, porque bueno, cuando empezamos a recorrer el espinel de América Latina, bien que el tema está en la agenda, bien que el tema hizo un clic y por lo menos ya no hay nadie, veremos qué pasa hoy, pero no hay nadie que se anima a levantarse tiempo, que no me pasa a alguien que levanta la mano y dice, bueno, pero ese es un tema que debería ser objeto solo de una preocupación del ámbito privado, es decir, que cada una y cada uno, pero sobre todo cada una, lo resuelva como pueda y allí, ya sabemos, ese tipo de respuestas a lo que conducen a profundizar las desigualdades, evidentemente. Entonces, logró salir del puertas adentro que nos decía María Ángeles Durán a ser parte de la agenda. Ese es un gran avance. También se avanzó normativamente, también se avanzó en experiencias sobre todo pilotos, no nos olvidemos de eso, pilotos quiero decir porque no son a nivel integral, no son políticas integrales y creo que eso hay que reconocerlo en el marco normativo, legislativo, bueno, aquí vaya discusión que hay en este momento con ese tema, pero quedan muchos desafíos porque realmente todavía no se llegó en ningún país, ni siquiera en Uruguay, aunque lo pongan siempre como ejemplo, a que el sistema o la política de cuidado sea realmente una política nacional, integral y con algo que para mí es absolutamente indisociable de esta posibilidad, o sea, de que sea una política integral y es que sea universal porque si entendemos, como yo entiendo, el cuidado como un derecho, entonces no es que para vos sí y para ella no o más o menos y depende de otras dimensiones si te toca o no te toca y yo creo que ahí y ya me callo, Eleonore, creo que ahí está uno de los debates o especificidades latinoamericanas más interesantes que es esa priorización de la mirada del cuidado como un derecho, es decir, realmente de colocarlo al nivel de otros derechos, ¿verdad? del derecho a la salud, a la educación, al trabajo y además acá estamos en Argentina que al igual que en Uruguay cuando uno dice como un derecho y como el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, podemos decir que somos de los dos países quizás de América Latina que si bien yo creo que todos los países de América Latina tienen un sistema de bienestar social trunco, bueno, Uruguay y Argentina son los que se escapan un poquito o los que se aproximaron más a un bienestar fallido, trunco, incompleto, pero que se aproximan más, entonces entendemos porque esto mismo yo lo digo en República Dominicana y dicen ¿qué derecho al trabajo me hablas y acá no tenemos ni derecho a yo que sé al seguro de paro o de como se llama en cada país? Entonces colocar el cuidado como el cuarto pilar del bienestar junto a la educación, al trabajo, a la seguridad social, bueno, le da un estatus pero, ok, ese debate es interesantísimo pero no tenemos que engañarnos, lo hemos declarado un derecho pero todavía realmente no hay un ejercicio real de ese derecho y eso es algo que también desde el campo feminista lo conocemos bien porque no nos pasó solo con el cuidado cuántas veces se han declarado derechos desde una perspectiva feminista que después son imposibles de llevar a la práctica, ¿no? Entonces ahí yo creo que está otro de los grandes desafíos y después el otro por más que yo me pelee en el buen sentido con mis colegas de la economía bueno, está el tema no de la economía del cuidado que es muy importante sino el tema presupuestal allí está el talón de Aquiles de todas estas políticas en nuestra región porque no se la ha jerarquizado lo suficiente como para darle los recursos necesarios para que se convierta en una política nacional con todo lo que eso implica. Entonces tenemos desafíos de conocimiento desafíos en materia de política pública y desafíos en materia cultural digamos porque también creo que otro de los grandes debes que tenemos en la región es que se entienda realmente pero no nosotras que nos interesa el tema que lo discutimos sino que sea una cuestión más generalizada como este cuidado o como la cuestión del cuidado se ubica en el centro de la división sexual del trabajo y por lo tanto en el centro de los mecanismos que generan dominación opresión etcétera desigualdad en materia de género eso creo que entre quienes trabajamos el tema está muy claro pero que en materia general incluso en el mundo académico no está claro y que sobre todo el mayor problema es que no hay una demanda social del tema cuando uno mira bueno lo que está pasando me imagino ahora en la calle en este país en el mío en cualquiera y empieza a revisar las demandas ciudadanas y sociales este tema no ocupa todavía un lugar central empieza a aparecer tímidamente y creo que ahí es un desafío cultural un desafío cultural que principalmente pasa por romper la idea de cuidado igual mujer cuidado igual femenino como si las mujeres como ustedes lo saben viniéramos con una especie de chip predeterminado predeterminado que sabemos cuidar y bueno ya sabemos que eso no es así y que en realidad las mujeres aprendemos a cuidar porque somos socializadas división sexual del trabajo etcétera mediante para eso pero que también los varones lo pueden hacer y de hecho se van incorporando quizás más lentamente de lo que queremos pero se van incorporando también a la práctica del cuidado en el ámbito de las familias los hogares etcétera etcétera no sé si contesté lo que me preguntaste pero pero por supuesto con creces diría bueno dijiste muchas veces o sea la verdad que fascinante el recorrido fascinante la perspectiva analítica ¿no? del país de lo que pasaba lo que pasa en la región los desafíos etcétera pero quiero tomar algo de lo que comentabas cuando volviste con tu doctorado de Francia y esta y esta suerte de de un poquito ninguneo sí ninguneo digámoslo con todas las palabras con la palabra como esto no es un tema estructural ¿no? y la idea de ustedes de pero ¿cómo no se ve esto? ¿cómo no se ve lo otro? entonces de lo que hablamos muchas veces desde los feminismos y el cuidado ha sido un tema fuerte en este sentido es de la invisibilidad ¿cómo no se ve? ¿cómo no se ve que este es un tema estructural? ¿cómo no se veía? y para petarnos un poquito más en este tipo de intercambios que muchas veces hemos tenido ¿no? que realmente ser feminista en un ámbito académico hoy muchísimo menos pero que durante nuestra trayectoria como señoras veteranas hemos tenido como algunos momentos donde había estas ideas de la contradicción principal es la lucha de clases y todo lo que tiene que ver con las desigualdades de género son secundarias etcétera etcétera entonces pensaba también en el recorrido así como más de las relaciones de los vínculos de esos suerte de guiños y diferentes formas del ninguneo sin duda mencionaste también a nuestras pioneras Rosario Elizabeth de chelín catalina bueno tenemos un montón maríngeles durán en españa bueno muchas personas de las que hemos aprendido mucho y que seguramente tenían estaban participaban en universidades menos feminizadas que las que nos tocaron a nosotras y por supuesto Julieta Lanteri estuvo en otra universidad que nada que ver con la que nos toca a nosotras eso no quiere decir que quienes estudiamos en los ochentas o en los noventas no hayamos tenido como algunas situaciones o momentos donde realmente no estaba tan claro como las la total igualdad entre los géneros en las universidades las a nivel de las jerarquías en las universidades a nivel de las cátedras de los programas de la literatura que es que con la que estudiábamos y como en algunos momentos tampoco debe haber sido muy fácil o ha sido muy fácil para las personas de nuestra generación y anteriores también como ir generando como un caminito dentro de los de los espacios académicos entonces te quería preguntar un poco sobre tu experiencia en eso a sabiendas que no es la misma que la de Julieta Lanteri la de Cecilia Grison ni la de nuestras pioneras pero como estas cuestiones como muchas veces en los estudios de liderazgo se habla de las barreras invisibles volviendo al tema de la invisibilidad y como cuáles cuáles han sido cuáles además de este ejemplo que diste como algunas prácticas algunas situaciones así biográficas que te hayas topado si querés compartir y qué pensás que de esas lógicas todavía nos queda un poquito de camino por recorrer o te parece que ya tenemos todo la igualdad totalmente alcanzada en las universidades nuestras pues la respuesta es no y más bien nos queda solo un poquito de camino yo creo que queda mucho camino por recorrer ¿qué es lo que ha cambiado? que hoy bueno primero se tiene mayor nivel de conciencia sobre este tema el tema está instalado y eso también lleva a algunos discursos si tú querés más políticamente correctos que se cuidan aunque a veces hay algunos dislates o sea está más cuidado pero eso no quiere decir que el fondo en sí mismo se haya transformado a ver en la trayectoria desde que fui estudiante de la UDELAR a bueno hoy que ocupo el cargo de profesora titular en la universidad podríamos sentarnos un día a escribir un libro de relatos sobre las prácticas de discriminación directamente vamos a decirlos como es que hemos vivido las hemos vivido todas yo no creo que nadie se escape y la que diga lo contrario seguramente es porque todavía no logró romper con un proceso de naturalización de esas prácticas de naturalización en las desigualdades de género y de naturalización de la violencia hacia las mujeres que está muchas veces tan naturalizada que está internalizada y que no la hacemos consciente creemos que bueno eso es normal es así siempre fue así va a seguir siendo así es parte y no tiene nada ni de normal ni de no y eso creo que lo hemos vivido todas en nuestra trayectoria en las universidades o en la trayectoria académica que se expresa de distintas maneras desde yo siempre digo capaz que ahora está un poquito desactualizado eso pero que a mí me gusta pensar en la equidad con tres dimensiones juego como con las palabras con tres equi ¿no? y una de esas equi es la equifonía o sea esto de usar la voz pero bueno usar la voz pueden usarla todas sí, ya sé pero que lo que una dice se ha escuchado se ha tenido en cuenta bueno primero que tengas la posibilidad de decirlo y cuidado eso no es así evidente no lo era en nuestra época donde para hacer uso de la palabra en cualquier ámbito este colectivo desde una asamblea de profesores universitarios hasta en un salón de clase bueno había que remontar con eso de que las voces de las mujeres seguro que no dicen nada interesante entonces ¿para qué voy a escuchar? si habla él seguramente sí ahora si habla ella capaz puedo prestar menos atención pero no solamente eso de poder hablar sino que lo que estoy diciendo se escuche se tome en cuenta y tenga incidencia digo para bien para mal menos pero que influya y yo creo que eso bueno hoy se ha avanzado pero que todavía son prácticas que existen y alcanza a ponerse como espía no sé en cualquier espacio colectivo de intercambio académico una sala docente no sé cómo se llaman acá una reunión de claustro una asamblea para ir al ámbito gremial y eso sigue existiendo y nos pasa hoy a nosotras me pasa hoy a mí en la práctica académica de que muchas veces estás hablando y por cosas que parecen circunstancias del momento te interrumpen no te escuchan hacen otra cosa ¿no les ha pasado? bueno a mí miles de veces y uno tiene que insistir o callarse hacer silencio para que el otro se dé cuenta y quizás ahí tenemos como distintas estrategias hoy también impulsamos quienes tenemos la convicción del feminismo yo por ejemplo no participo de espacios que no sean o se parezcan a algo porque no siempre las matemáticas pueden ser exactas en esos casos paritarios o sea un canel de hombres solamente no discúlpenme yo de eso ya lo viví en el pasado ya tuve que empujar para que por lo menos hubiera una mujer hoy exigimos en la academia hay muchísimas mujeres y más en el ámbito de las ciencias sociales bueno una paridad o un 40-60 ¿verdad? porque en los números impares es difícil por ejemplo la paridad y esas son estrategias que hemos ido construyendo colectivamente las feministas en la academia para exigir lo que tenemos para decir pero no podemos engañarnos y creer que se alcanzó la panacea de la igualdad porque como en los otros ámbitos de la sociedad esto no es así y si uno mira por ejemplo en mi universidad la estructura de cargos sí son muchas las mujeres en el grado 1 que es el de inicio en el grado 2 en el 3 que es el primero que puede tener responsabilidad de dictar cursos y dirigir proyectos ahí ya se empareja un poco más es decir en 1 y 2 son sobre todo mujeres en el 3 ya empieza y en el 4 y 5 siguen siendo mayoría varones digamos las mujeres que tenemos por ejemplo un grado 5 en la universidad de la república somos más que antes sin duda pero somos muchas menos de las que deberíamos ser porque hay muchas con credenciales académicas que hoy no tienen esos cargos y que no ocupan puestos de decisión la UDELAR nunca tuvo una rectora la UBA tampoco creo no creo no quiero afirmarlo pero creo que no no tuvo la USAM tampoco la USAM no sé bueno como estoy en la que es la USAM no no Sarmiento tuvo no Sarmiento tuvo ok no todo bien pero la UDELAR que es la única universidad pública nunca tuvo una rectora y decanas es muy reciente y sobre todo en el área social entonces las distancias siguen existiendo y las prácticas porque estoy hablando acá de las cosas que vemos las más estructurales pero en las prácticas cotidianas se avanzó muchísimo pero no nos creamos que trabajamos que nos desempeñamos o incluso que dialogamos en condiciones de equidad eso no es así digamos seguimos todavía con muchas de esas prácticas entre comillas naturalizadas o que pretenden presentarse como naturalizadas y que en definitiva son ejercicios de dominación y de violencia hacia las mujeres que ocupamos determinados espacios eso el camino todavía es largo creo bueno en este sentido me parece que hay algo que de lo cual también quería conversar con vos que tiene que ver con tu gestión en CLACSO porque vos llegaste creo que sos la segunda persona directora secretaria ejecutiva hoy la primera directora ejecutiva que ha tenido CLACSO ¿en cuántos años tiene CLACSO como institución? desde el 67 es decir 50 alguien que me ayude con la cuenta y 56 años y la secretaria ejecutiva anterior fue Marcia en la década del 90 ok o sea 30 años para atrás y desde afuera se han visto como algunas iniciativas tuyas que fueron como muy interesantes en tratar de darle justamente más voz a las investigadoras mujeres por ejemplo las antologías yo creo que eso ha sido algo muy interesante como lo trabajaste en CLACSO como publicaron desde CLACSO una cantidad de antologías de sociólogas de cientistas sociales mujeres y alguna vez me comentaste algo de cuántas eran las antologías que existían y cuántas eran sobre mujeres hechas digamos referidas autoras mujeres y me parece interesante que lo compartas también públicamente como este tipo de estrategias que también has tenido como directora ejecutiva y algunas otras que el año pasado también en la conferencia regional de CLACSO que tuve el gusto de participar invitada por CLACSO también vimos una ceremonia de premiación muy hermosa con una cantidad de compañeros y compañeras académicas muy destacadas y realmente íbamos viendo que era paritaria esa premiación y yo creo que ahí hay como cuando hay mujeres feministas que toman decisiones también pueden pasar estas cosas entonces quería que las puedas compartir y que se sepa también este tipo de decisiones que has tomado en este puesto que estás ejerciendo si yo creo como uno de los principales principios principales no pero uno de los principios de lo que uno puede decir bueno soy feminista son muchas las cosas que involucra esa declaración pero cuando es concreto en términos de las relaciones de trabajo institucionales o de construcción de colectivos la cuestión del reconocimiento bueno conocemos el dilema de Fraser en adelante de la cuestión del feminismo con sus dos grandes dilemas el reconocimiento y la redistribución por supuesto que no es aplicar a Fraser a la gestión concreta pero yo creo en la política del reconocimiento y que no alcanza con creer hay que ejercerla digo cuando se puede evidentemente cuando tenés posibilidad de ejercer el reconocimiento desde lo más pequeño desde el reconocimiento a quienes están todos los días trabajando trabajando en un equipo y colaborando y aportando y demás desde ese reconocimiento que implican bueno como primera cuestión nombrarlos nombrarlas reconocerlas hacerlos visibles y es algo de lo que hemos estado muy carentes las mujeres en el campo de las ciencias sociales grandes teóricas feministas grandes teóricas mujeres en las ciencias sociales no visibilizadas y cuando yo llego a Claxo para no escapar a la pregunta que me hace Leonor y empiezo a revisar la política editorial y demás en una de las colecciones emblemáticas que se llama antología esencial del pensamiento crítico latinoamericano que pretende bueno los grandes autores y digo masculino porque así era de las ciencias sociales latinoamericanas visibilizarlos sistematizar sus estudios bueno en fin había un número una mujer exclusivamente en toda la colección entonces la pregunta evidente a hacerse es porque no hay mujeres destacadas en las ciencias sociales me animo a decir que sí y muchas no me animo a decir lo sé que sí y muchas y quizás hasta el número hoy en día pueden llegar a superar o no no se trata de una competencia pero no era un problema cuantitativo no es que no hay porque esa es la respuesta fácil que te dan siempre cuando tú reclamas pero por qué no llegan las mujeres a tal lugar porque no hay porque no existe eso me dijeron a mí perdón ya cuento un chisme casi que de campaña pero cuando decidí postular para ser secretaria ejecutiva de Claxo me decían no bueno nos encantaría que hubiera una mujer al frente de Claxo pero no hay y yo dije yo solo para demostrar que si las hay me voy a presentar si pierdo no importa pero que no digan que no es porque las mujeres no nos postulamos una mujer si había más mejor una va a ver si después llega o no ese es otro tema pero que por lo menos la excusa no sea como en años anteriores que decía y si no hay candidatas ¿qué crees que hagamos? bueno acá tienen una candidata ojalá hubiéramos sido más ¿no? pero por lo menos una está bien lo mismo pasaba con las antologías ¿cómo que no hay mujeres destacadas en las ciencias sociales? ¿quién se anima a firmar eso? y empecé a hacer el listado ¿ve? y faltan muchas todavía y allí por nombrar casos de aquí de Argentina Elizabeth Dora ¿no son destacadísimas figuras de las ciencias sociales argentinas pero latinoamericanas? bueno hoy están y hoy podemos decir que la colección antologías esenciales y muchas otras de Claxo son paritarias hemos colocado el principio de paridad también en la producción editorial como lo colocamos en la distribución no se dice distribución pero bueno en los fondos con los que apoyamos la investigación es decir en las propuestas que se financian en la formación los estudiantes que postulan las becas que se dan en todo el principio de paridad y hoy eso se empieza a ver incluso cuantitativamente y por supuesto no hay quienes me han dicho en estos años bueno pero tú solo publicas mujeres no, no estoy publicando solo mujeres estoy haciendo visible lo que estaba oculto que era el pensamiento de todas estas mujeres que institucionalmente no se había publicado hasta alcanzar la paridad y después seguiremos publicando varones y mujeres pero manteniendo esta idea de la paridad en todo en el ejercicio del comité directivo que por primera vez el que se elige en México tiene el principio de paridad incluido el comité directivo es el comité de Claxo ¿verdad? y en todos los ámbitos en los que se puede incluir este principio de paridad y es visibilizar quizás quienes nos formamos como Eleonor y yo en los 90 80 y pico 90 el gran problema en ese momento para la sociología de la mujer y la familia la sociología de género era hacer visible porque empezaba este campo de estudio y lo primero siempre pasa con todos los campos de estudio lo primero es hacer visible era bueno mostrar tenemos que mostrar basta de que nos digan que somos iguales o que tenemos las mismas oportunidades vamos a empezar a mostrar a ser visible todas las desigualdades o todo acá es un poco lo mismo ¿cómo que no existen? hagamos visible el pensamiento de las mujeres en las ciencias sociales y bueno y vayan hombres que salieron en la antología y también demos las oportunidades para que ocupen los espacios de dirección institucional comité directivo en las distintas comisiones o grupos de trabajo que tiene CLACSO y tratemos de incorporar en todo esa preocupación por lo menos de que la cuestión de género y la cuestión feminista esté presente en todas las dimensiones porque a veces se corre el riesgo de decir bueno solo hay que trabajarlo a nivel de las grandes estructuras no, no, no estas transformaciones empiezan por la vida cotidiana y la vida cotidiana de todas y de todos incluye lo que pasa en nuestras casas en nuestra cotidianidad pero también los espacios laborales y generemos allí cultura de igualdad de género podemos equivocar y va a haber errores pero por lo menos coloquemos la preocupación institucional por este tema y lo mismo a nivel salarial digamos igual función igual salario no porque fulano sea tan destacado igual función igual salario si es un investigador va a recibir lo mismo que recibe una investigadora ¿sí? en fin empezar a romper con esas prácticas buenísimo ¿sabes que te escuchaba y me acordaba de cuando hice una investigación en los colegios en el Buenos Aires y en el Pellegrini que algunas estudiantes estaban era sobre el tema de los scratches por prácticas bueno sexoafectivas donde las chicas no se sentían cómodas bueno era un tema específico pero había alumnas que lo que me decían es me acuerdo de una que decía estudiamos en cinco años de ver historia en la escuela vimos varias veces la segunda guerra mundial y nunca nos hablaron de las sufragistas eso me decían adolescentes y decían en las clases de literatura no hemos leído una sola autora mujer y ya estoy en quinto año ¿no? como estas pequeñas cositas que uno diría colegios de punta universitarios como son el Buenos Aires y el Pellegrini ya deberían tener estas lógicas superadas pero digamos todo este recorrido esta mirada que vos traes desde los ámbitos en los que participas y también a veces pasan y son invisibilizados y son naturalizados y bueno afortunadamente también están ahora la mirada está un poquito más afinada ¿no? y eso es una o sea justamente hacer visible tiene que ver también con cambiar los lentes cambiar la perspectiva para mirar sí y es el desde mi punto de vista hacer visible es el primer paso no nos podemos quedar ahí solamente para nada pero es el primer paso de romper con la naturalización digamos si no lo hacemos visible es difícil que se rompa con esa naturalización la verdad que súper interesante y estaba pensando también qué pasa digamos como tenés una perspectiva también de sentarte en una mesa donde se definen y se trabaja sobre las ciencias las ciencias en general pero seguramente vos muy abocada a mirar las ciencias sociales a nivel internacional muchas veces cuando uno está en esos escenarios de internacionalización de la práctica que uno hace puede mirar también en perspectiva nuestro pequeño mundo o gran mundo que en este caso es bastante grande que es América Latina ¿no? entonces te quería preguntar un poquito cómo ves las ciencias sociales en nuestra región en relación con lo que sucede en otras regiones del sur y del norte ¿no? en relación con los temas también en relación con el desarrollo conceptual cómo dialogan las ciencias sociales latinoamericanas o cómo vos lo ves con las de las otras regiones ¿cómo estás viendo esa conversación? ¿y qué tipo de interés vos ves en los espacios o en los ámbitos internacionales por la producción no digo ya latinoamericana sino del sur ¿no? como también ahí hay como un desafío importante de de alguna forma de colonializar las ciencias sociales ¿no? ¿cómo ves los debates? bueno fermentales en primer lugar interesantes y creo que en alguna medida también ahí se ha avanzado mucho en el posicionamiento de lo que es permitime referirme primero a América Latina porque es bien diferente aunque hablamos del sur global la verdad que cuando uno compara los desarrollos aquí con los desarrollos ¿qué sé yo? de nuestra institución hermana que es el Consejo Africano de Ciencias Sociales sí hay puntos de contacto sin duda pero bueno hay elementos bastante diferentes yo creo que hay como un posicionamiento muy fuerte en general bueno de América Latina y de las ciencias sociales latinoamericanas y medio en broma medio en serio con las palabras como un redescubrimiento por parte del norte acerca de la producción del sur redescubrimiento jugando con esta idea del descubrimiento ¿no? de que algún día nos descubrieron hay como un redescubrimiento pero que el diálogo es sin duda creo yo más bueno está más aceitado que en otros momentos pero todavía no se da y esa es mi gran preocupación en estos ámbitos que tú mencionas no se da otra vez volvemos a lo mismo en condiciones de igualdad en este caso de igualdad regional digamos todavía nos siguen mirando como ¿sí? tendrán algo para aportar tendrán algo original y diferente a lo que estamos pensando acá como que no está todavía esa condición de igualdad de partida que es lo que bueno desde Claxo defendemos profundamente acá no venimos no somos yo siempre me peleo con los que hablan claro es difícil pelearse con ellos porque también son los que ponen los recursos hay que decirlo con claridad ¿no? pero cuando nos hablan como ustedes son los beneficiarios esta idea de los países beneficiarios o las instituciones beneficiarias que se usa mucho tú trabajaste en el honor años en organismos internacionales no hay beneficiario nada nosotros no somos beneficiario de nada acá venimos a trabajar codo a codo en condiciones de cooperación y de colaboración cada uno desde su lugar con sus recursos con sus posibilidades y creo que que se ha recorrido un terreno interesante allí en el campo de las ciencias sociales pero todavía no se da ese diálogo en condiciones de igualdad de cuidado nosotros tenemos elementos desde el sur que a ustedes les pueden ayudar a comprender algunas realidades algunos problemas sociales o algunos objetos con los que de investigación con los que trabajamos en las ciencias sociales así como nosotros hemos utilizado también elementos obviamente sobre todo en la teoría nuestra teoría social está profundamente marcada por el conocimiento del norte ¿verdad? bueno así como nosotros hemos tomado esos elementos hay muchos elementos teóricos de el sur que son necesarios colocar sobre la mesa si queremos avanzar me parece que ahí queda muchísimo por trabajar pero posicionándose en ese lugar de aquí venimos a hablar como iguales yo no vengo a hablar desde el sur que necesita que tú me aportes determinados elementos para que yo me pueda desarrollar por usar la mirada más clásica de otros tiempos y nosotros tenemos muchos elementos para aportar hay por poner un solo ejemplo ahora en toda esta discusión del clima del ambiente de las transiciones justas como las están nombrando bueno a ver creo que ahí hay un ejemplo de que ese diálogo no se puede dar todavía en esas condiciones de igualdad o de consideración de todas las regiones desafíos son muchos yo creo que el principal desafío nuestro o por lo menos el principal desafío que nos planteamos desde Claxo es decir bueno vamos a definir nuestras prioridades temáticas que es lo que consideramos que es importante para la región cuáles son hay muchos temas pero prioricemos tomemos no quiero decir un número pero 8 o 10 temas vamos a trabajar a fondo con esos temas desde una perspectiva regional y en diálogo con con otras regiones con otras instituciones pero sabiendo que estos son los temas que a nosotros nos interesan principalmente para lograr transformaciones porque bueno por lo menos mi posicionamiento y eso es muy discutible o por lo menos se ha discutido mucho en el ámbito académico es el ejercicio de las ciencias sociales y del conocimiento en las ciencias sociales con voluntad de transformación y de incidencia social ¿no? por el mero placer de conocer entonces definamos esos temas Claxo los definió los discutió bueno primero en Buenos Aires la primera vez que bueno me asignaron esta responsabilidad y luego en México en la última asamblea allí se presentaron temas son 8 si quieren se los cuento pero se van a aburrir están en nuestra página los pueden ver construimos estrategias hoy estamos trabajando con una metodología de diálogo social de plataformas para el diálogo social en torno a estos temas y acá están nuestras prioridades y en base a eso vamos a conversar con las otras regiones y mostrando cuál es el acumulado de América Latina en ese sentido entonces me preguntaste eso no, está muy bien yo creo que sí fuiste creo que pusiste como la mirada política a lo que yo te preguntaba como más allá de ver cuáles son los temas cómo entras en una conversación entre iguales con las agendas de investigación del norte y justamente creo que nuestra última conversación mano a mano conversábamos también o intercambiamos sobre a veces las redes o sobre cuidado cuando están volviendo al primer tema cuando se construyeron muy desde la mirada del norte también a veces sucede que falta un poco de punch desde el sur pero lo estamos trabajando totalmente bueno y hablando de redes y con esto yo termino pero si tenés algo más para comentar siempre bienvenida quiero recuperar también que en todo lo que lo que ha sido tu recorrido lo que es tu recorrido porque vamos a tener mucho recorrido para seguir transitando seguramente hay algo que me parece como muy interesante que siempre has construido redes siempre has construido con otras hiciste hicieron tu grupo y desde la universidad de la república en Uruguay el primer congreso latinoamericano sobre cuidados me acuerdo que también ahí fuimos muchísimos y muchísimas investigadoras cuando dijiste acá está sucediendo algo esto me lo contaba además una colega de tu equipo que volviste de algún viaje y dijiste tenemos que hacer esto está pasando cada vez son más las investigaciones las tesis que trabajan estos temas en América Latina tenemos que hacer un congreso esto está sucediendo y con poquísimos recursos porque yo me acuerdo que los cuadernitos eran como los de alas pero con una calcomanía puesta arriba las viromes era todo medio así todos nos pagamos nuestros pasajes fue muy lindo y se juntaron como 600 personas fue increíble entonces como esa visión y ese trabajo de ir construyendo permanentemente me parece que es algo como que yo valoro mucho y que justamente en esta línea del reconocimiento quiero decirlo también como algo de lo que creo que ha sido siempre tu manera de estar en la academia que me parece que eso es algo muy valioso no sé si querés comentar algo sobre esto o cualquier cosa que nos quieras contar vamos a estar contentas de escucharte y abrir ya para que también haya un diálogo con las personas que nos están acompañando hoy en ese último punto solo decir que si digamos eso es así porque a mí me parece que es la única forma de trabajar si uno no trabaja colectivamente y en equipo y promoviendo redes o sea yo no creo en el trabajo individual eso del intelectual solo o la intelectual sola no sé hay gente que defiende ese modelo pero yo creo que es absolutamente imposible y más en las ciencias sociales y más hoy entonces es como totalmente necesario no se puede hacer de otra manera y bueno y hay momentos que tal eso que decías del primer congreso que llamó miradas latinoamericanas al cuidado era el momento para hacerlo y bueno y la excusa no puede ser no tenemos plata y bueno si no tenemos plata lo hacemos busquemos la forma de hacerlo y creo que salió por cierto bastante bien y en el punto anterior me olvidé de mencionar una cosa que capaz que puede ser interesante en esas discusiones y sobre todo desde el trabajo de Claxo en esas discusiones más internacionales además de lo de las ciencias sociales que dije hay un elemento que también lo hemos impulsado fuerte en esta gestión bueno en la anterior y en esta en Claxo en estos cuatro años que es lo de la evaluación científica y cambiar la forma en la que se da digo para los que estamos en el mundo académico todos sufrimos ¿no? la cuestión de la evaluación y lo que nos gustaría hacer y lo que terminamos haciendo porque sabemos que cada X años nos van a contar el número de papers el número de tesis que dirigimos el número de cursos que dimos el número de etcétera y había una tendencia muy fuerte y muy marcada además por las ciencias naturales y las ciencias exactas de patrones de evaluación que realmente nos trituraban a los cientistas sociales a los y las cientistas sociales y desde Claxo nos propusimos tratar de incidir ya no en el diagnóstico sino en la transformación de esa cultura y creamos el FOLEC el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica que hoy alcanzó un nivel de reconocimiento a nivel internacional muy importante y que me animo a decir que está incidiendo como un actor colectivo obviamente en esa discusión y que algunas prácticas se transformaron porque tenemos sentados ahí en el FOLEC discutiendo con nosotros a todos los los CONICET digamos de cada país el equivalente al CONICET de los distintos países y hoy se empiezan a ver algunos cambios por ejemplo la reconsideración de los libros que habían caído escribir un libro era lo peor maravilloso escribir un libro todos lo hemos hecho pero desde el punto de vista de la evaluación era lo peor que podías hacer porque al momento y me tocó estar de los dos lados del mostrador o sea evaluando a otros también y el libro hizo 0.05 como mucho en los puntajes hoy revisen las pautas no todas las han actuado pero la reconsideración de eso la incorporación ahí también de algunas cuestiones feministas las trayectorias académicas de las mujeres y los varones son diferentes porque las de las mujeres están atravesadas por muchas cosas pero tienen un elemento que coexiste con lo que puede ser bueno el inicio y el despegue inicial de una trayectoria académica con el ciclo reproductivo no podemos evaluar de la misma manera no podemos no tener en consideración el CONICET uruguayo o la agencia de investigación y el equivalente universitario a eso que es la CECIC la Comisión Sectorial de Investigación hoy reconoce ese elemento te pregunta cuando vas a ser evaluada a los varones también ¿verdad? pero creo que eso es un elemento fundamentalmente que impacta en la trayectoria de las mujeres ¿usted tuvo un hijo en los últimos en el periodo en que está siendo evaluado? y entonces ahí se aplica una pauta diferencial porque no es lo mismo tiene hijos en edad o tuvo una persona dependiente que cuidar una madre una madre lo que sea y eso se toma en cuenta en el momento de la evaluación que eran elementos que no estaban presentes bueno quería colocar eso porque creo que también y hay una voluntad y eso sí lo estamos trabajando a nivel del sur global de tratar de cambiar las cabezas de esas pautas que venían principalmente del norte y principalmente de las ciencias naturales y de las exactas y eso por ejemplo en el International Science Council es uno de los temas que bueno que estamos impulsando con mucha fuerza ah que bueno y aliados aliades bueno viste que las construcciones de alianzas son acumulativas claro van por capas y y no son sencillas claro y es un ámbito que está todavía digamos como cientistas sociales sentados en esa mesa bueno primero si cientistas sociales sentadas en esa mesa somos apenas tres y de América Latina somos apenas dos y de las cuales una no es cientista social o sea entonces no es fácil ok pero yo soy optimista también por naturaleza vamos a avanzar y cuántas personas están sentadas en esa mesa además de las tres cientistas sociales si no me equivoco son en el la estadística pero en lo que sería el comité y la junta de gobierno somos 16 17 más o menos ok si bajé poquito ciencia social claro bueno representa un poco bueno nos gustaría o me gustaría invitar si hay alguna pregunta también para bueno Karina bueno bienvenida a la escuela IDA es un placer tenerte acá con nosotras y nosotros bueno no puedo dejar de hacer esta pregunta porque un poco tiene que ver con mis temas de interés y mis temas de investigación y un poco en la línea de lo que vos mencionaste en esto de tratar de problematizar y romper la asociación entre cuidados y la categoría de mujer o cuidados femeninos bueno quería preguntarte si sabes si tenés un mapa cuál es el grado de avance del campo de estudios sobre cuidados por fuera un poco de esa matriz heterosis normativa que pasa por ejemplo con la agenda de cuidados o con el campo de estudios de cuidados en los casos de por ejemplo mujeres lesbianas varones gays personas travesti trans es decir qué pasa con la agenda de cuidados en América Latina o en particular en Uruguay por fuera de esa mirada binaria heterosis normativa por fuera de esa mirada que bueno problematiza la categoría no solamente de mujer sino también de femineidades a ver es una excelente pregunta la tuya y te diría que es un tema con el que hay una deuda digamos a ver si yo tuviera que decir cuáles son las dos grandes deudas dos de tantas pero deudas que tienen los estudios de cuidado hoy en la región latinoamericana una tiene que ver con este tema que tú estás planteando no quiere decir que no haya investigación bueno tú misma decís estás trabajando en ese tema pero es algo de una incorporación más reciente si miramos una trayectoria de 20 30 años me animo a decir es una preocupación que está en la agenda pero que está en los últimos 10 si soy muy generosa y 5 si somos más realistas pero digamos 10 porque capaz que había alguna que se nos escapa del radar y que hay mucha digamos necesidad primero de producción de conocimientos por ejemplo de realización de algunos abordajes empíricos específicos si miramos las encuestas de uso del tiempo no podemos incorporar esa perspectiva porque la base de datos no resiste porque no incorpora esas variables en muchos países o en los países que la incorporan el n no te alcanza entonces no puedes ir muy lejos más que una cosa meramente descriptiva general entonces hay necesidad de otros estudios más en profundidad de corte cualitativo o incluso cuantitativo pero pensado desde otra estrategia entonces hay una deuda de conocimiento y como y eso es mi postura personal discutible como todas yo creo que las deudas de conocimiento también generan digamos cuando no tenemos no se ha avanzado en conocer suficientemente ese fenómeno o esa dimensión del fenómeno bueno eso corta el avance en otros terrenos por ejemplo el avance en términos de políticas porque no está el conocimiento no hay posibilidad de hacer sugerencias en el terreno de la política pública eso no quiere decir que no esté presente porque si vos analizás los discursos cada vez más cuando se habla de cuidado se colocan estas preocupaciones pero solo eso se colocan no se avanza esa es creo una deuda pendiente está fantástico que lo plantees y más que lo plantees fantástico que estés trabajando en ese tema para empezar a pagar la deuda o a saldar la deuda de conocimiento y la segunda deuda en esa dirección yo creo que tiene que ver en general con todo el ámbito comunitario digamos con todo lo que pasa con los cuidados a nivel comunitario donde allí sí se está avanzando incluso nosotros en Claxo hemos empujado en esa dirección con un par de investigaciones al respecto pero todavía es poco lo que se sabe y mucho menos lo que se hace en materia de política sobre así como en algún momento digamos teníamos claro que teníamos que desarmar lo que estaba ocurriendo dentro de las familias era la gran interrogante y por eso el tiempo a ver todo muy lindo pero qué pasa ahí adentro cómo se divide el trabajo bueno lo mismo hoy si tomamos aquel viejo esquema de los cuatro agentes ¿no? Estado, mercado, familia, comunidad yo diría que en el ámbito de las familias no es que sabemos todo pero tenemos bastante un poco o suficiente en el ámbito comunitario son muchas más las interrogantes y bueno eso identifico como dos por eso dije al inicio esto es algo absolutamente en construcción y seguramente cuando se avance en el conocimiento de estas dos y de otras tantas dimensiones pero de estas dos como las principales eso nos va a problematizar como pasa siempre en los problemas de investigación a partir de los resultados empíricos volvés a problematizar el concepto de partida o el objeto de partida en este caso la noción misma de cuidados donde las definiciones las que yo utilizo por ejemplo o las que hemos construido en Uruguay junto al equipo que relataba Eleonor hace un rato no incorporan estas perspectivas bueno seguramente a medida que se avance en el conocimiento vamos a ir incorporándolas eso es lo que creo por eso creo que es un un concepto realmente en construcción y muy novedoso también por cierto te debe pasar como a mí cuando decís bueno dejo de ser decano y me pongo el gorro de sociólogo y bueno y me pasó digamos porque te escuchaba y me fascinan obviamente las historias biográficas institucionales políticas intelectuales y es como necesito trabajar un poco a Eleonor digamos porque anduvo construyendo una historia fascinante de las ciencias sociales de la región en una biografía personal eso me fascina digamos fascinante entonces tengo algunas preguntas que están mezcladas en ese registro una el vínculo entre sociología del trabajo y sociología del cuidado hace un par de semanas estuve en San Pablo con Nadia y ella tiene el mismo recorrido entonces una pregunta digamos hay una reflexión una objetivación de ese digamos de esa conversión ¿no? ¿qué nos dice esa conversión de sociología del trabajo hacia sociología del cuidado que entiendo que es como compartida por dos referentes como vos y entiendo que Nadia es una de las referentes también en América Latina esa es una Nadia Araujo por las dudas para el resto la segunda es una pregunta más política tal vez o no seguramente más política que es no me preguntes de las PASO no no le pregunto a nadie porque ya es perder el tiempo esta es más interesante creo escuchándote es digo también es una pregunta por ahí compartida para Leonor digamos en las agendas intelectuales políticas de sociólogas como ustedes que tienen digamos entre otras virtudes una alta reflexividad ¿qué lugar ocupa el backlash? digo saber que que el golpe vuelve ¿no? que el golpe vuelve porque no son ingenuas son muy buenas sociólogas y saben que hay movimientos de avance que la sociedad responde entonces ¿cómo se juega digamos con esa reacción? ¿qué hacemos con eso? digamos la negamos vamos para adelante construimos una agenda bueno vamos más lentamente porque en verdad el golpe va a ser tan fuerte que nos va a tirar tres pasos para atrás digo es una pregunta primero sociológica ¿cómo la sociología le sirve a la socióloga feminista militante para advertir por ahí digamos con un dispositivo que tienen las sociólogas militantes feministas que no tienen las militantes feministas que es la respectividad sociológica y saber que la sociedad entre otras cosas tiene una dureza a veces difícil o muchas veces difícil de cambiar entonces esa es la segunda pregunta tenía una tercera que me olvidé pero yo me voy a acordar y la cuarta no la tercera también si a mí me acordé trataba de pensar yo trato de pensar digamos si hay alguna agenda homóloga a la agenda digamos a la trayectoria de la agenda de cuidado que ustedes digamos que haya tenido ese recorrido ¿no? en las últimas décadas de como bien bien biográficamente señalaste vos y me pareció súper claro y creo digamos además que el sociólogo del trabajo que mencionaste me parece que sé quién debe ser porque no hay muchos uruguayos y hay uno muy importante así no lo voy a decir digamos y tiene que ser alguien importante para decir eso digamos no cualquiera si hay alguna agenda paralela o parecida a esta trayectoria del cuidado digamos de la invisibilización a la visibilización digamos que comparta ¿no? y la última puede ser a ver ¿cómo cómo enmarcarla? las escuchaba primero escuchaba a Leonor a la presentación ¿no? mi colega mi compañera mi amiga ¿no? y había algo ahí y vos también refiriéndote a Leonor en esos términos de afecto ¿no? entonces me preguntaba digamos si han reflexionado si el objeto de estudio tiene algo que conecta a quienes lo investigan digamos si trabajar el cuidado coloca un tipo de sensibilidad no solo para analizar ese objeto sino también para vincular a las personas que investigan el cuidado no sé si soy claro digamos porque venía pensando para investigan cuidado o sea son especialistas son las grandes especialistas y se habla en esos términos y es un objeto una práctica en el cual está tal al afecto entonces digo ¿cómo condiciona de alguna manera el objeto de investigación al vínculo de aquellos que se vinculan o se relacionan estudiando y militando sobre ese objeto? nada son comentarios preguntas que me dispararon en tu hermosa reconstrucción biográfica institucional y política de la sociología en los últimos años acá en la región bueno a ver lo de Nadia es muy divertido si claro Nadia es una gran referente para todas y también trabajamos en conjunto y si estuviera sentada aquí yo diría lo mismo mi amiga mi compañera mi colega mi cómplice en estos temas y es un recorrido este similar porque yo creo que en algunos espacios no en todos y particularmente en América del Sur Argentina Brasil Uruguay es donde más lo veo también en Colombia en algunos casos está esta relación entre quienes veníamos trabajando más en la cuestión del trabajo y como dije hoy se nos impuso desde la mirada feminista esta cuestión de los cuidados de lo reproductivo defendiendo el valor de lo reproductivo pero como se nos impone la cuestión del cuidado y me animo a decir que es una tendencia bastante en ese libro de miradas latinoamericanas lo decimos además con mucha claridad de que por lo menos en el ámbito de la producción del conocimiento sobre este tema es una particularidad de América del Sur quizás no de toda América Latina pero sí de América del Sur allí hay muchas explicaciones posibles una yo creo que es también la influencia y nadie es brasileña donde también esto está muy marcado de la sociología francesa de la corriente francesa bueno de la sociología en general pero en particular de los estudios de género por eso yo cité el lugar que a mí me maravilló ese grupo de estudios sobre la división social y sexual del trabajo básicamente la división sexual del trabajo surge de ahí también surge teóricamente ¿verdad? surge asociada a estas pensadoras francesas como cuestionamiento a la tradicional cuestión sociológica de la división social del trabajo no son las únicas siempre todos los que trabajamos en sociología sabemos que cuando está la corriente francesa está la corriente americana que le responde y está etcétera pero creo que ahí hay una impronta muy fuerte bueno Nadia casualmente también se formó en Francia ¿no? y trabajó mucho con Daniel Kergoat con Elena yo creo que ahí hay puntos de convergencia pero además por la forma en que se fue dando la investigación en nuestros países no voy a hablar de Argentina porque está Eleonor pero si ella no estuviera diría creo que aquí hay una convergencia similar en muchas de las investigadoras que aportaron por lo menos en los inicios a este tema creo que esa preocupación por esos dos mundos del trabajo mercado laboral digamos para que quede claro hoy y familia donde bueno en el análisis el cuidado surgió así como con muchísima claridad después tu segunda pregunta sobre el backlash bueno sí desde Faludi Faludi este año 90 ¿no? es el libro de Faludi 90 y poco creo Susan Faludi que escribió reacción en la lógica esta justamente de la reacción bueno lo podemos estudiar en general como concepto sociológico pero en particular dentro de lo que son los estudios de género y dentro de la reacción al avance de las mujeres o del reconocimiento de los derechos de las mujeres es una preocupación de todas las que trabajamos allí yo dije hace un rato y medio al pasar es como una cuestión en capas ¿no? que por supuesto hay reacción pero se van sumando capas y algo que nos ha mostrado también por lo menos en algunos temas dentro de los estudios de género que a pesar de las reacciones hay algunos caminos de no retorno es decir hay algunas cuestiones que una vez que se instalan sí por supuesto puede haber grandes ataques puede haber retrocesos circunstanciales pero hay como cosas que ya sedimentaron y no se vuelve atrás y ahí eso lo lo junto con tu tercera pregunta que decías ¿qué agenda homóloga? yo creo que en realidad lo de los cuidados ha hecho un poco el recorrido que hace cualquier teoría digamos que tiene nuevos conceptos o conceptos emergentes no lo podría comparar yo que sé con cualquier concepto que se te ocurra en esta dirección el de globalización por nombrar uno de algunos de hace algunos años pero si lo llevamos estrictamente a la agenda de género yo creo que lo más parecido con diferencias por supuesto es la agenda de violencia de la violencia basada en género es decir desde que se empezó con la tematización de esto no es una cosa del ámbito privado es un problema público la violencia doméstica la violencia familiar la violencia de género contra las mujeres hasta lo que hoy llamamos violencia basada en género podemos establecer ciertas analogías también en términos de la producción de conocimiento y el avance en la política pública no sé yo creo que lo más parecido puede ser ese campo de estudios quizás mirándolo en perspectiva también bueno es un tema súper importante por supuesto pero quizás es un tema más acotado a por lo menos el desarrollo que ha tenido lo de cuidados que hoy asume nuevas dimensiones ella preguntaba por una yo le agregaba otra hay toda una corriente que está trabajando con la cuestión del cuidado y su relación con el ambiente y podríamos seguir nombrando entonces quizás lo de violencia es un poco más acotado pero me parece que tiene yo establecería ahí esa agenda homóloga por la que vos preguntabas y después si las que trabajamos en cuidado nos cuidamos entre nosotras puede ser en realidad yo te diría que más bien yo creo en eso y por supuesto no es una regla siempre hay excepciones a esa regla pero lo creo más como desde una concepción real no solo discursiva de la práctica feminista que incluye el cuidado bueno en sus múltiples dimensiones hacia por supuesto bueno hacia los otros las otras y la construcción de esas redes vinculares densas profundas y afectivas y si tenés razón por supuesto si hubiéramos hablado hoy de la definición de cuidados por lo menos con la que yo trabajo la dimensión afectiva está presente como una dimensión central en las relaciones de cuidado pero en particular con Eleonor bueno han sido también capas sucesivas de aproximación primero intelectual como cuando te encontrás con cualquier colega y que después va construyendo el compartir espacios el compartir complicidades y el compartir la vida también y bueno y otras los vinos en fin todo lo que uno puede compartir y no sé si hay una particularidad de las investigadoras del cuidado yo creo que puede haber sí un ejercicio más de esa práctica feminista realmente sobre esto último diría comparto con Karina hay una práctica feminista y diría que también hay como un que no necesariamente implica afecto pero que sí implica saber que no somos solamente seres racionales que en nuestros vínculos están nuestros afectos están nuestros cuerpos están nuestros están nuestras nuestras familias entonces nos preguntamos ¿no? entonces es muy difícil que establezcamos vínculos académicos y profesionales sin pensar que la otra persona es una persona que es mucho más que un currículum ¿no? entonces creo que ese es el punto de partida y después yo creo que el tema de los afectos más allá que sí que nos dedicamos a un campo que tiene el tema de los afectos como parte del campo de estudio después hay sintonías con las personas como en cualquier situación ¿no? y particularmente digo yo puedo decir esto de Karina y puedo decir esto de algunas personas pero no quiere decir que pueda decir exactamente lo mismo de todas las personas porque bueno hay diferentes tipos de vínculos distintos tipos de sintonías etcétera etcétera ¿no? entonces afortunadamente sí tengo como miro un poquito acá alrededor y hay cierto afecto por muchas de las personas que están acá y también muy especialmente por Karina pero como ella bien dijo tiene que ver con ciertas capas y con una sintonía que podría no existir pero que existe y que celebro por esto ahora con agua ahora con agua bueno ¿alguien más quiere aportar? sí por favor hola buenas noches mi nombre es Paula soy de Brasil ya que estamos hablando de ir a Brasil yo soy de la maestría de derechos humanos y democracia aquí de la UNZAM y entonces mi interés va me interesa justamente en entender la construcción del cuidado como un derecho que comentaba la profesora Karina en algún momento yo entiendo también que es una discusión bastante novedosa porque la investigación jurídica va un poco por detrás de la sociológica así y entonces también el derecho se nutre de los aportes de las ciencias sociales y todo eso y en materia de cuidado sobre todo hoy tenemos en cuenta que es una que hay una necesidad de una discusión interdisciplinaria y por ahí la economía el derecho el trabajo social se unen a las discusiones sociológicas entonces yo quería preguntar desde la mirada de las ciencias sociales ¿qué tipo de aportes espera del derecho actualmente? ¿en qué la ciencia jurídica puede contribuir en esa discusión y en esa construcción del cuidado como derecho y como algo exigible desde la política pública? La problematización de la base normativa yo creo que ahí está la clave y tú lo decías recién muchas veces como que corre de atrás ¿verdad? a lo que pueden ser las temáticas o los procesos de transformación social yo creo que ahí en esa densificación de la base normativa y de permitir que esa base normativa efectivamente incorpore estos temas uso tus palabras novedosos o estos temas que amplían la base del ejercicio ciudadano si tuviéramos que decirlo más en términos generales es como la gran tarea del derecho y paradojalmente si uno mira en América Latina hoy en términos de avance que son muchos en materia de cuidados son muchos los pendientes pero también hay que reconocer los avances uno de los avances principales es desde el punto de vista normativo cuando uno dice bueno en síntesis pasemos en limpio usemos el pizarrón ¿dónde encontramos avances? en materia normativa en la mayoría de los países este tema ha tenido digamos se reconocen avances y ahí yo creo que eso es no es que es gracias al derecho no es integrar esa perspectiva del derecho de la cuestión jurídica de la cuestión normativa para poder contener estos temas y que no sea un recipiente cerrado que no permite que estos temas ingresen pero para saber si hay alguna otra algún otro aporte pregunta Martín bueno un lujo la verdad poder escuchar esta conversación Karina me quedé pensando cuando contabas en un momento que uno de los mayores problemas que hay en términos de políticas de cuidado es que falta como una demanda social que acompañe el tema y contabas también la experiencia en Uruguay con el sistema nacional de cuidados y que actualmente se está viendo un proceso de desmantelamiento del sistema nacional de cuidados quería preguntarte si tras la experiencia de este sistema que estuvo funcionando en Uruguay si tras este desmantelamiento que hay actualmente hubo una defensa colectiva o hubo algún movimiento que haya generado una mayor demanda social luego de haber tenido la experiencia del sistema nacional de cuidados lamentablemente no digamos por eso justamente yo lo coloco como un punto en general en la agenda social me parece que bueno el control ciudadano y la demanda social son absolutamente claves y en este tema la verdad que lamentablemente no porque desde que llegó el gobierno actual que tenemos que tiene obviamente otras definiciones ideológicas y otras prioridades producto de una agenda para decirlo rápidamente muy marcada por la concepción neoliberal lo primero que hizo fue decir bueno el sistema de cuidados en fin vamos a hay leyes o sea está reconocido por ley no es que lo pueden eliminar así pero lo vamos a acotar y lo vamos a integrar políticamente en el mismo espacio a la discapacidad porque en definitiva tienen que estar trabajando podría haber sido peor podrían haber dicho lo podemos a integrar no sé alguna otra cosa y automáticamente además le recortaron recursos que me hubiera gustado que ocurriera una manifestación por 18 de julio que es nuestra principal avenida que es donde se hacen las manifestaciones de ciudadanos ciudadanas defendiendo el derecho al cuidado del sistema de cuidados y el compromiso que había de ampliación del sistema eso no ocurrió no estuvo digamos en la defensa de en general de las personas en Uruguay si está presente no de manera central pero si está presente por lo menos ahora en las plataformas sindicales que antes no estaba es decir se integró aparece allí como una demanda y está presente bueno en alguna de las expresiones de los partidos políticos de Uruguay dentro porque nosotros entramos en campaña electoral el año que viene pero empiezan ahora a definirse los programas allí aparece pero no es y por eso eso pasa en la mayoría de los países por lo menos los que yo conozco un poquito más de cerca en materia de agenda de cuidados que no hay como si mañana alguien viene y dice bueno ahora la educación deja de ser un derecho podemos imaginar una reacción ¿sí? ahí tomamos la pregunta que le estaba haciendo una reacción realmente colectiva en contra del recorte de ese derecho no pasó con el de cuidados y yo creo que eso también tiene que ver con esa cuestión de la transformación cultural que hablaba al principio como estamos ya cerrando voy a robarle la última pregunta a Julio Leiva que es un periodista que hace un programa de entrevistas muy copado en internet que se llama Caja Negra y la última pregunta es para Karina y es ¿qué te hubieras preguntado que faltó que te preguntemos? wow no se me ocurre porque hiciste un recorrido amplio en esta conversación que me hubiera preguntado a mí que tú no me has preguntado la verdad creo que recorriste por lo menos con la expectativa que venía de lo que podía ser esta conversación creo que recorriste me paseaste por todos lados para decirlo claramente bueno ¿te sentiste cómoda en el paseo? absolutamente genial absolutamente bueno muy bienvenida Karina y muchas gracias a todos y a todas y a todes por participar gracias